Tocaron atrás para Galicia, arriesgando más de la cuenta, jugó con fuego ahí Perú porque andaba al acecho Maxi Gómez, llegó primero el arquero, sacó como un zaguero, la baja Godín Godín para Ventancur, Ventancur para Valverde, Valverde para Maxi Gómez, le quedó atrás la bola, entonces recupera otra vez el conjunto peruano, pero presiona otra vez Uruguay con Ventancur que está haciendo un buen partido, van tocando para Naita Hernández, abierto sobre la derecha de Arrascaeta, pide de Arrascaeta, pasa por Ventancur, Ventancur con la pelota, cabecita levantada y pelota al pie, tocó adentro para Vecino, Vecino corre, la pelota le va a quedar Uruguay, tienen el tiro, ¡Gol! 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 Uruguayo de Arrascaeta, Jurgen de Arrascaeta la clavó abajo contra la base del caño derecho de Galese, la peleó Ventancur, la peleó Vecino, que no la dio por perdida en el último instante, la bola derivó para de Arrascaeta, que a los 29 empató el partido, cuando Uruguay empezaba a correr de atrás, cuando había empezado a sentir el impacto del gol peruano, empatamos rápido, 5 minutos más tarde, de Arrascaeta lo hizo, ¡estamos 1 a 1! Otro golazo de fútbol por Galaxia, en la 105.9 Importantísima recuperación de pelota por parte de Vecino, para habilitar a la Arrascaeta y el remate del sur de Georgian, se metió sobre el parante derecho, Uruguay no merecía estar en pérdida, había jugado mejor que Perú los primeros minutos, hasta el gol de los dueños de casa, ahora empata rápidamente Uruguay, esto es muy importante. Hace justicia con el trámite del partido, porque realmente Uruguay ha sido superior a Perú, buena presión de Uruguay, bien Ventancur, notable vecino de Arrascaeta, notable definición, para poner el merecido 1 a 1 en Lima. Estás escuchando fútbol por Galaxia, en la 105.9 y la 14.10 la R, en la voz de Marcelo Chilo Sanzó, presentado por Antil, avanzamos juntos. Con el poncho empató Uruguay, se la llevó ahí de pesado, vecino junto a Ventancur, derivó para de Arrascaeta, que controló y disparó bien abajo, seco, para empatarlo.